una cosa es que no me he dado cuenta las estadísticas de gastronómicos 120 de los y yo 90 vale entonces somos más rápidos no es lo que es que quería revisar eso es que es por cuatro y todo bueno lo aguanta o maya tumba rocas bueno es para bajarme la velocidad pero no sabemos si me activa la garrapida o qué vamos a verla el veredicto de esto tiene unos restos y el balazo y la barra rápida se mueve o sea si sabía que iba a tirar hasta ahora todo no pasa nada vamos a ver si tenemos la suerte de asestar un golpe crítico y eso vamos a ver vale va a ser otro restaurante yo creo o no sé vamos a ver vamos a ver nuevamente esto sí tiene unos restos vale no pasa nada bueno sí otro restaurante todo lo voy a tirar a las ganadoras pero venga sí vamos a jugarlo continuamos toma ya otros otros restos ya no puedo tirar a restaurar todo solamente puede tirar dos veces a restaurar todos los chicos y chicas que es lo que he visto con los anteriores al tomando de acuerdo bueno ya está hasta la vista toma ya ese sonidito como no sé qué vale ¿quién sigue? Milotic venga voy a sacar a Luxray esto es para Luxray bonito qué nivel está 63 yo qué nivel estoy bueno no se sabe que no tiene que ver Luxray que ella va por especial 64 o sea un nivel de diferencia pero bueno somos más rápidos y todo Milotic no es tan rápida como es vale vientos toma ya Luxray la mitad de vida escaldar vale aquí está mucho pero no pasa nada bueno es que tiene la llama espera no entiendo para qué se pone la llama espera pero bueno ya está toma ya pobre Milotic que sí me gusta bastante este Pokémon siguiente Lucario vamos con Gastrodome es el turno de Gastrodome anda me encanta en serio la música es muy hermosa la música en serio vale uuuh maquinación tiene uuuh bueno es que es que claro está al mismo nivel tengo defensa especial de X dime que sí uuuh porque Gastrodome lo dejas a rojo toma ya no sé si le he de restaurar todo sí uuuh me he salvado me he salvado yo quería un restaurar todo venga ya con eso venga Gastrodome vamos ya está uuuh toma ya que nos iba nos iba a dar espera ahora en el Lucario anda y el último ya sé quién es Gacho Gacho